Cambiamos ahora la información, vamos a hablar de la investigación por la muerte de Lino Viedo. Ya está comenzando, Lino Viedo murió este fin de semana en un accidente, cayó el helicóptero que lo trasladaba. Se habla ya de un peritaje que demorará por lo menos dos meses si participarán expertos estadounidenses. Las autoridades estimaron que en 60 días podrían conocerse las causas del accidente. Aseguran que no se descarta ninguna hipótesis. En declaraciones a la prensa se dice que las investigaciones acerca de esta tragedia no pueden apresurarse. Por lo que no hay un plazo, pero sí se supone que 60 días es lo mínimo que va a llevar este peritaje. Recordemos que en el accidente aéreo también murieron el piloto de la aeronave y una escolta del controvertido militar y político paraguayo. Así es, en la víspera el presidente paraguayo Federico Franco decretó tres días de duelo oficial y aseguró que se investigará a fondo las causas del accidente aéreo que provocó la muerte del candidato presidencial y general. En retiro, Fugarozo explicó que al menos dos meses se extenderán los resultados del peritaje llevado adelante por expertos norteamericanos.